¡Suscríbete al canal! 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 Abrete Abrete Me gusta una ruedita por los altos Más pa'lante Dale, dame caso Y aquí dale Dale ahora pinchando ahí fuerte No es tuya, tranquilo Dale 4 un poco Y luego te vuelve a pinchar Mira, paja'le pa' arriba Aquí Aquí Ahora mira donde tiene la pelota Y te vas buscando pa' allá el freno Un poquito menos recto y un poquito más fácil Foto, subete, subete 5'20 Aquí la derecha Ahí está, y cuando te vaya a subir pide tiempo, tranquilo Es una tontería, pero Recorta aquí, recorta allí Una buena Abrete para la derecha un poco, para que sea más recta Sí, señor Sí, señor Recto, reconoge Aquí que te va a caer, eh 4 Sigue recto, un poquito Y ahora te lo pide Ahí Por ahí, Antonio Y por donde ahora están Para el litre Ten cuidado ¿Qué tiempo lleva? 6'20 o 8' Antonio Sí Señor Jajaja No 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 Gracias por ver el video.